A ver, estábamos hablando de Andrés Manuel López Obrador en la ONU, inocente, breves porque ya se va a discutir todo el día y se discutió ayer, pero pide que los ricos donen voluntariamente 4% de su ingreso. Hoy lo resume muy bien el Fisgón, porque dice en su cartón, si ya sabes que no quiero pagar impuestos en México, ¿qué te hace pensar que voy a pagar impuestos en todo el mundo? Le dicen los ricos al presidente Alejandro. Sí, rápidamente, insisto, es un buen discurso, desde luego es un discurso que puede conmover a mucha gente, primero los pobres, la opción que siempre ha tenido el presidente, vende mucho ese discurso, aunque nunca se logre nada, porque realmente se maneja en unos niveles de utopía que no aterrizan en los hechos concretos, porque aquí al final la pobreza no se ha erradicado, lo único que haces es darle a alguien que tiene un cáncer en el cerebro aspirinas, que es exactamente lo que son los programas asistencialistas. El día que no haya dinero o que haya una crisis, esos programas asistencialistas van a padecer porque no va a haber dinero para seguirlo haciendo. Si lo llevas a nivel del mundo, pues evidentemente cada país se maneja distinto y simplemente aquí es donde viene la realidad contra el discurso. México fue el único país que no le dio nada a sus ciudadanos para tratar de sobrellevar la pandemia. En Estados Unidos les dio el gobierno a todos los ciudadanos, incluyendo los migrantes legales, y gracias a eso tenemos las grandes remesas de ahora. En Alemania se dio, en Francia se dio y se sigue dando. Es decir, hablas de cosas que quieres que hagan el mundo, pero tú no las haces en tu país. Aquí ni siquiera a las personas de la tercera edad, a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores, se les aumentó la pensión ni a las personas con discapacidad en tiempos de pandemia. Si criticas la manera en cómo la ONU ha distribuido las vacunas y al mismo tiempo estás impugnando aquí porque no quieres vacunar a los de 12 a 17. A ver, vamos por temas antes de que brinques de uno a otro. Hablas de los temas asistenciales. Dijo que si Sembrando Vida se aplicara, habría menos migrantes. ¿Tú crees que los migrantes van a dejar de buscar el sueño americano por lo que se les da con Sembrando Vida? Claro que no. Es que te digo, una cosa es el discurso, que suena muy bonito, y otra cosa es la realidad. Pero finalmente es un discurso para el consumo de aquí. O sea, la gente que los llama, vean qué discurso tan sensacional dio el presidente. ¿Por qué? Porque en el discurso se resalta las características de los programas contra la pobreza de aquí. Que en efecto, sí, sí tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque gente que antes estaba totalmente desamparada, como los ancianos a partir de cierta edad, ya no lo están. Eso claro que funciona, claro que es bueno. Pero no se puede extender este tipo de subsidios a grupos que podrían trabajar y producir mucho. Si tuvieran fuentes de empleo de alto nivel en industrias, en un sector secundario de la economía. Entonces, no puede tratar de resolverse todo con dádivas, dádivas a los que necesitan. Se necesita crear una infraestructura que produzca riqueza. Se acaba el dinero, como dijo Alejandro. Invertir en programas de desarrollo importantes. A ver, pero también dijiste Alejandro, y eso sí, estuvo pesado porque le dijo a la ONU, ustedes no sirven para nada y el COVAX no funcionó. ¿Eso no está tan bien duro, Alejandro? No, bueno, claro. Es una crítica. Yo no sé si tenga o no razón porque le ha cargado mucho la mano al presidente a lo que hace, aunque si no aprueban a tiempo, que si responden a otros intereses a la ONU. Pero, nuevamente, ves, como diría, ves la paja en el ojo ajeno y no ves la megaviga que tú traes en el tuyo. Y es efectivamente eso. O sea, tú criticas lo que no está haciendo o está dejando de hacer bien la ONU, pero tú no lo estás haciendo en tu país. Y ayer se decía eso. Es increíble que estés impugnando. No estás pidiendo que cambien una ley, que reforme, que le entreguen el petróleo a los norteamericanos. No sé, lo que quieras en términos de todo lo que es la política. Estás pidiendo, te están exigiendo que vacunes a tu gente de 12 a 17 años y la impugnas. Y mientras tanto estás diciendo, ah, la ONU no ha cumplido con los plazos. Entonces, te digo, cuando empiezas a desmenuzar esa gran pieza oratoria que dicen que fue la del presidente, te das cuenta que es el discurso que ha vendido siempre. Y es muy vendible y claro, ¿quién no querría una mejor distribución de la riqueza en el mundo? ¿Quién? No hay nadie. Eso sería unánime. Todos queremos que el mundo sea más justo e igualitario, lo cual no va a suceder porque la naturaleza humana tiene su perversión y la política tiene su perversión y la economía tiene su perversión. Pero si yo te vendo eso, sí, y voy a Naciones Unidas y armonía y bienestar, claro, pues todo mundo y más los que no tienen un ápice o un pequeño espacio para criticar o para reconocer que las palabras se las puede llevar el viento, obviamente terminan diciendo que es el máximo discurso de un líder en la historia de la ONU. Y perdónenme, pero no, es un discurso más de los decenas de miles que se han dicho desde 1945 en que se creó la ONU y no es el primero que habla de pobreza. Te faltó otra pajita, déjale, agrego otra pajita. A ver, venga. Los migrantes pidió respeto y que se les den derechos humanos y que les regresan porque le dicen oiga, y los que pasan por su país, ¿qué onda? Así les respondieron al presidente que siga su propio consejo. Y creo que aquí está lo más grave de esta falta de visión sobre lo que realmente puede llevar a cabo el desarrollo. Y es, no se menciona absolutamente en el discurso del presidente que la clave para el desarrollo del mundo, para erradicar la pobreza en el mundo, está en el desarrollo tecnológico. Las grandes fortunas que hay en este momento, las fortunas que han aparecido ya en el siglo XXI y que son las más importantes quizá de toda la historia, se refieren a desarrollos tecnológicos. Si se hubiera exigido o pedido en la ONU que el desarrollo tecnológico se compartiera, que se establecieran, digamos, entidades o unidades en el mundo en donde se fomente el conocimiento tecnológico y el avance tecnológico, sobre todo en el mundo de la informática. Que ahí está, los dineros que estamos viendo en el mundo provienen de la informática. Y claro, ya los multimillonarios los aplican en sus programas espaciales y todo, ¿no? Pero eso no se debe a la corrupción o a la visión del siglo XIX de la explotación del trabajo del obrero. La acumulación del capital en este momento no proviene de la apropiación del valor del trabajo de los quienes manufacturan los productos, sino de avances tecnológicos que tienen un valor y una aplicación inmediata que generan riqueza, que nada tienen que ver con los salarios de los programadores de computadora, por ejemplo, ¿no? No, y eso no se abordó porque no lo conoce el presidente. No, no, no tienen noción de que eso está sucediendo. Él llega con una visión prácticamente de mediados del siglo XX para decir, bueno, es que hay pobreza en el mundo porque hay un sistema de explotación. Pues sí, como el que había en la, en Centroamérica, que era la United Fruit. En Centroamérica es pobre porque existió ese sistema. Ahora, ¿cómo va a salir Centroamérica de la miseria? Desarrollando alta tecnología, generando que se conviertan en productores de alta tecnología, como si lo entiende la India y, por supuesto, China. Mira, Dora, escucha este mensaje. Pero ese es otro mundo que no conoce el presidente. Una persona dice, la ONU no tenía representantes de alto nivel, ni ministros, ni presidentes. Se equivocó de foro. Debió estar en el Grupo 20, donde están los 20 países más poderosos del mundo. Ahí está el problema. Bueno, no es que el Consejo de Seguridad no tenga importancia. Sí lo tiene porque, sobre todo de ahí, pueden salir medidas que hagan de este un mundo más seguro. Como ayer hablaba yo de que viene una guerra, una guerra terrible, porque China está dispuesta a reconquistar Taimba. Y ahí va a haber una guerra. Una guerra durísima. Y se van a enfrentar Estados Unidos y China. Entonces, pero como eso... O sea, es desconocido por el presidente. No es capaz de abordarlo. Ahí tiene el siguiente problema que va a padecer el mundo. Dora. Perdón, pero yo una vez más lo veo como un discurso doméstico, en donde se repite y se repite y se repite esta situación extraña. Y no, que el señor Marcelo Ebrard y el mismo representante de México ante la ONU no le hayan hecho ver todo esto que ustedes están mencionando y que lo hubiera posicionado cuando menos de una manera actualizada. Pero su discurso es trillado, lo hemos escuchado muchas veces, y no representa realmente lo que está sucediendo. No está informado, ignora muchas cosas, pero tiene un equipo. ¿Por qué no le responde el equipo? ¿Por qué no cuidan su imagen en el exterior? ¿Por qué no se acercan y pueden filtrar con su esposa, con quien realmente tenga autoridades frente a él, para evitar esto? Mario dice que sabe. Bueno, yo creo que ya lo han intentado y no han resultado. Hay quienes lo intentaron y los corrieron. Yo creo que ya... Cuando, por ejemplo, él se propuso crear un plan de desarrollo en México en donde se propusieran inversiones para distintos sectores que generaran más riqueza, sobre todo en el ámbito de los programas de la agricultura industrial y del aumento de la tecnología, él dijo, este es un plan neoliberal, y quitó al secretario de Hacienda que lo hizo, este programa anual, ese plan anual. Entonces, no, no le vas a proponer algo que te va a decir, no, eso es neoliberal, vete. No vas a... No, ahí déjenlo. Quizás, dice Marcelo, cuando yo sea presidente vamos a arreglar esto. En este momento no tiene remedio, no se puede hacer nada. Eso es lo que él piensa. Estoy seguro que él piensa. Yo tengo altas probabilidades de ser presidente. Ya espérenme. Yo no voy a arriesgar mi nominación porque el presidente puede quitarle una fugada si nota que no estoy totalmente de acuerdo en él en su visión del mundo.